La entrevista del día, el invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, en el arranque del programa hablábamos de toda esta discusión de los planes sociales que volvió a poner Cristina Fernández de Kirchner el último lunes al hablar de que los planes sociales estaban tercerizados. Vamos a hablar con un protagonista de lo que son las organizaciones sociales que es Gildo Honorato, quien es secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Gildo, buenas tardes. Pablo de León te saluda aquí en las cosas como son y en radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. A ver, se habla mucho de la economía popular. Incluso en un momento estaba la posibilidad de que Alberto creara el Ministerio de la Economía Popular y hay una discusión respecto de si esto, Cristina, lo entiende o no lo entiende. ¿Qué es lo que más sucinto que puedas, obviamente? La economía popular. La economía popular es un proceso que proviene de la subsistencia básica donde aquellos desocupados, marginados y excluidos fueron construyendo herramientas de trabajo y actividades de trabajo que no están contempladas en los convenios colectivos. El ejemplo más claro es el reciclador urbano, las trabajadoras de cuidado, el feriante, por decir, alguna de las actividades más simbólicas. Recientemente, el 9 de junio, la OIT, la Asamblea General, insiste con que la economía comunitaria y social es uno de los ejes vertebradores para la generación de trabajo decente, tal cual es la traducción del inglés al español. Esto significa que hay una nueva realidad en el mundo sociolaboral donde la autogestión, el trabajo comunitario, el trabajo sin patrón son vertebradores de lo que el mercado descarta. Y esto ha construido una nueva realidad donde empleo y trabajo han dejado de ser sinónimos. Esto abarca en la Argentina a casi 8 millones de habitantes de nuestro país. Por eso cuando se discute a los movimientos populares y se hace eje en los planes sociales, evidentemente no solo se desconoce la realidad sociolaboral de nuestro país, sino las tendencias globales que están planteando los organismos que organizan este debate, que realizan este debate. Me parece que ese es el gran desconocimiento que tiene la dirigencia política argentina y gran parte de la dirigencia de nuestro país de todos los planes. Ahora, yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que estos 8 millones de personas que no están en blanco, ¿cómo se pasaría a que toda esta gente esté en blanco? Por dos razones. Una, para que evidentemente se aporte desde ahí, corresponde que un trabajo tenga sus aportes como corresponde, porque no solo para que vaya algo al Estado, sino para que esa persona después se jubile, le corresponde eso, pero también por el tema de que esa persona tenga seguridades, una obra social, una guardería si tiene chicos, un acceso a la medicina como corresponde. Digo, ¿cómo haces para que eso no esté solamente en el campo de la informalidad? Primero hay que asumir la condición de que el mercado no puede insertar 8 millones de personas y el Estado tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo no genera mano de obra en la dimensión de lo que se necesita. Segundo, nosotros creemos que hay tres mecanismos muy concretos que son posibles de realizar con las instituciones actuales. Primero, ampliar el monotributo productivo o inclusivo para reconocer, valorar y registrar ese trabajo y que el compañero o la compañera que no tiene ningún tipo de ingreso registrado pueda facturar sobre su trabajo, porque los 11 millones de personas que se inscribieron en el IFE trabajan, el problema es que no tienen derechos. Entonces, reconstruir la relación fiscal a través del monotributo productivo, dando dos años sin cargo y del año 2 al año 4 que puedan abonar el 50%. La segunda medida que es central para impulsar la perspectiva productiva de la economía popular es el crédito no bancario, para ganar en escala de producción y sobre todo seguir dignificando ese trabajo y reconstruir la relación financiera, ya que los sectores de la pobreza, los sectores periféricos de nuestro país tienen grandes dificultades para acceder al crédito y muchas veces terminamos endeudados con el prestamista de la esquina. Y la tercera medida que es muy virtuosa para cerrar este círculo que genere crecimiento económico de abajo hacia arriba es construir procesos de intercambio, de comercialización, de compra-venta, tanto con el mundo privado como con el mundo público, para de esa manera generar un proceso de reconstrucción del vínculo comercial. Esto implicaría que nosotros podremos impulsar el crecimiento de abajo hacia arriba, blanquear entre comillas o registrar casi 8 millones de personas y a la vez darle la identidad de trabajador o trabajadora amparados en las resoluciones de la OIT, porque la UTEP, el sindicato de la economía popular, está basado en esta nueva realidad de la subsistencia básica que la Organización Internacional del Trabajo viene planteando como uno de los eslabones vertebradores de los trabajos de nuevo tipo en el siglo XXI. Gildo, hay un debate también un poco quizás, vos que sos especialista o estás más metido en el tema lo podrías considerar hasta superficial quizás, pero se cree que todo lo que es economía popular o los planes, etc., todo este formato de la economía sería inversamente proporcional a los niveles de pobreza, a las crisis económicas, etc. ¿Qué quiero decir? En cuanto a ese número de gente que está asistida por el Estado se redujiera, quisiera decir que estaríamos mejor como país porque habría mayor cantidad de trabajo quizás del área privada, etc. ¿Se entiende? En la organización que vos integrás, el concepto ese es justamente el que buscan que se vaya reduciendo o no, o lo considerás como una cuestión, una especie de área estable que debería estar en un Estado igualmente con algún éxito económico o a nivel social, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuál es la idea de lo que ustedes piensan? Entiendo la pregunta, lo que se tienen que reducir son los subsidios de transferencia directa que no valoran el trabajo. ¿Por qué? Porque hemos tenido en Argentina de Cristina 5 puntos de Producto Bruto destinado a la inversión social, con Macri después de mucha lucha llegó a 8, hoy tenemos 13 puntos de Producto Bruto destinado a la inversión social, y la pobreza siempre ha estado en un cerrucho ascendente, la desigualdad ha estado en un cerrucho ascendente. Por lo tanto, la pobreza no se aborda con subsidios o transferencias directas. Lo que hay que reconocer, para llegar al punto que vos planteás, es que el mercado de trabajo tradicional no tiene capacidad de absorber la demanda de trabajo que existe, porque hay mucho trabajo que no está con derechos. Te doy un ejemplo concreto y vuelvo a la pregunta en un segundo. En el año 74 teníamos 7 millones de trabajadores privados en la formalidad, con 24 millones de habitantes. Hoy tenemos 6 millones y medio de trabajadores privados formalizados con 47 millones de habitantes. En el mejor momento de Cristina nunca llegamos a 7. Entonces, si tenemos 7% de desempleo, 1.200.000 programas de trabajo social o planes sociales, como se le dice, ¿dónde está el resto? El resto está trabajando sin derechos en nuevas formas asociativas. No, bueno, se puede decir que mucha gente... No, Gildo, se puede decir que mucha gente, y hay que reconocerlo, hay gente que tiene el plan social y no hace mucho más. Hay gente que hace el plan social y necesita 5 changas, por lo menos, para sobrevivir. Y hay mucha gente que no tiene nada. Por eso mismo, por eso mismo, me dejé terminar porque no había terminado la pregunta, la respuesta. En el año 2016 se votó una ley que se llamó Ley de Emergencia Social, que establecía el salario social complementario. Salario porque reconoce un trabajo, social porque remite una tarea comunitaria, y complementario porque complementa el ingreso que el compañero o la compañera se genera por fuera de los circuitos registrados. Lo que hay que hacer es reconocer las nuevas relaciones de trabajo y regularlas, institucionalizarlas. Por eso yo te planteaba el monotributo, te planteaba el crédito no bancario y te planteaba los circuitos de comercialización. Pero a la vez hay que identificar que hay dos segmentos más en la pobreza. Este es el de la economía popular y te planteé tres leyes concretas. Después tenés el que no puede reinsertarse socialmente o productivamente. A ese sí tenemos que darle un ingreso básico que supere la indigencia. Y al que puede recuperar empleabilidad, lo tenemos que capacitar y vincularlo al mundo privado. Nosotros, el movimiento Evita, lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo justamente con pymes. Lo estamos haciendo con Accenture, una empresa de punta de desarrolladores web, donde estamos capacitando 125 pymes. Lo estamos haciendo con el programa de mentoreo de la Fundación Idea, donde una cooperativa de cosméticos naturales de compañeras de la Villa de Soldati pasaron de 08 trabajadoras a 25. El problema es que la escala es muy pequeña. Y si no regulamos las nuevas formas de trabajo, estos compañeros y estas compañeras siempre van a estar en los márgenes de la institucionalidad y en las periferias económicas. Gildo, estamos hablando con Gildo Norato, Secretario General de la UTEP, y como vos decías recién, integrante del movimiento Evita. ¿Cómo te cayó la consideración de Cristina cuando hizo clara referencia a ustedes, hablando de los planes, dijo si Evita viviera mamita? ¿Qué sentiste vos cuando Cristina, presidenta a la que ustedes apoyaron, dice algo así? Bueno, primero que habló con un enorme desconocimiento de la realidad sociolaboral. Segundo, que habló con un profundo desconocimiento de los programas sociales, porque ella hace algunas afirmaciones, como por ejemplo el tema de las altas por bajas y los movimientos populares. Pedimos que cuando empezó este gobierno se termine con ese instrumento que había desarrollado el gobierno de Macri. Después planteaba que la gente era rehén y nosotros planteamos durante este gobierno dos reempadronamientos para que la gente pueda elegir dónde trabajar, en una iglesia, en una fundación, en una ONG, en un municipio, en una gobernación o en los movimientos populares. Entonces, desconoce la realidad sociolaboral, desconoce la realidad de los programas sociales y habló de forma muy agraviante. Yo sentí, primero, primero sentí que más que nada me sentí muy agraviado. Y sobre todas las cosas, sentí que una persona que tiene una investidura tan importante en la Argentina, que hable con desconocimiento y de dos temas centrales de la realidad social, ¿sabes qué? Sentí que se degradaban las instituciones como ciudadanos, sentí. Que la institución de vicepresidencia de la Nación se estaba degradando porque estaba hablando con desconocimiento de problemas muy profundos. Y honestamente, me dio un poco de lástima. Ni siquiera me enojé. Creo que nosotros tenemos que afrontar estos debates con respeto, con diálogo, sin descalificaciones, sin agresiones, porque la sociedad ya rechaza esa forma de vincularse entre los dirigentes sociales, políticos, con la sociedad. Ese no es el camino. Y evidentemente, nosotros, a pesar de nuestros estigmas que tenemos, tratamos de buscar el camino del diálogo y del respeto, porque si no, va a ser muy difícil sacar a la Argentina adelante. Nosotros mucho hablamos de que, Alberto, el presidente, no se habla con la vicepresidenta, Cristina. Ustedes no se hablan con la gente de la Cámpora. ¿Por qué está tan dura esta disputa política entre la Cámpora y el movimiento Evita? Bueno, nosotros sí hablamos. Hablamos con la Cámpora, hablamos con todos los sectores. Tengo amigos personales, muy amigos, que son militantes de la Cámpora. Me parece que hay construido un relato de enemistad que es mucho más profundo del que realmente los afectos y las amistades tenemos. Después está el relato político, y creo que eso es una construcción que muchos dirigentes abonan con sus actitudes. Pero me parece que la idea de la confrontación permanente entre los dirigentes políticos, entre los dirigentes con representación institucional, le hacen muchísimo daño a la institucionalidad y sobre todo en el diálogo entre los dirigentes con la población que está erosionando la representación política de nuestro país. Muy bien. Gildo Norato, te agradezco mucho esta charla con Las Cosas Como Son y con Radio Con Voz. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Un saludo y buen fin de semana. Gracias. Es sábado, buen momento para decir Las Cosas Como Son. Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. León. León.